En esta lista hay 5 torturas chinas que son desagradables pero hay muchas más igual de desagradables o más en la vida real si lo vieras es asqueroso, yo les traje las 5 que me parecieron muy perturbadoras, veámoslas. Número 5. La cuña. Se obligaba a la víctima a sentarse sobre una cuña de metal extremadamente afilada, el peso del cuerpo unido al de las cadenas y bolas pesadas que se le ataban a los tobillos causaban que se fuera clavando el metal en el cuerpo hasta que causaba la muerte, normalmente por desangramiento aunque en algunos casos si el cuerpo se torcía podía incluso amputar una extremidad. Número 4. La pera. Dependiendo del género del torturado la pera era introducida por el ano o la vagina, una vez dentro de tu cuerpo se giraba una manivela que abría el artilugio en tu interior causando un dolor insoportable, además de la expansión el objeto tenía en su punta unos clavos se clavaban en el interior de la víctima. Número 3. El machacador de cabezas. Un utensilio en el cual introducían la cabeza del prisionero y mediante un rodamiento le apretaban la cabeza por arriba, mientras que por abajo estaba el tope con su barbilla. Los dientes estallaban o se iban clavando en los huesos de la mandíbulas, los ojos se salían de sus cuencas debido a la presión cuando el cráneo se rompía y finalmente podía incluso salirse el cerebro por los oídos. Número 2. La gota china. Consistía en inmovilizar a un reo en decúbito supino tumbado boca arriba, de modo que le cayera sobre la frente una gota de agua fría cada 5 segundos. Después de algunas horas, el goteo continuo provocaba daño físico en su piel similar a las yemas de los dedos luego de un baño de inmersión. Pero la verdadera tortura para la víctima era la locura que le provocaría el no poder dormir, debido a la constante interrupción de las gotas, ni tampoco poder beber esa agua cuando la sed atacara, con lo cual a los pocos días sobrevenía la defunción por paro cardíaco. Número 1. La rueda. Y estos 5, dime tú, ¿conoces algún otro caso de tortura muy perturbador? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y deja tu sexy like azulito.